¿Qué tal Aldo? No, es abierto al público, pero dicen que va a estar una banda de Mazatlán, ahorita les preguntamos el nombre de la banda, pero mire, banda de Leal Amo, la nueva evolución antes. ¿Qué tal Aldo? No, es abierto al público, pero dicen que va a estar una banda de Mazatlán, que va a estar una banda de Mazatlán, ahorita les preguntamos, ¿Qué tal Aldo? No, es abierto al público, pero dicen que va a estar una banda de Mazatlán, que va a estar una banda de Mazatlán, ahorita les preguntamos, ¿Qué tal Aldo? No, es abierto al público, pero dicen que va a estar una banda de Mazatlán, una banda de Mazatlán, y otra banda de Mazatlán, ¡Los hermanos perdonados! ¡¡¡¡¡¡¡¡Boom! ¡Solo!